Música Info 3 Noticias llegó hasta la Plaza de los Animales para festejar este día del estudiante día de la primavera que sin duda ha acompañado muy bien el tiempo con el sol como protagonista. La verdad que desde el municipio y del área de jóvenes propusieron traer aquí a la Plaza de los Animales algunos DJ que van a estar pasando su música, también bandas en vivo que van a estar en un rato y por supuesto pedirle a todos los estudiantes que se acerquen hasta la Plaza de los Animales a disfrutar de este día tan importante para ellos, el día del estudiante. Algunos ya pasando su último día porque están en los últimos años de la secundaria y ya disfrutando de sus estudiantinas y también de este espacio que les ha brindado la municipalidad. Así que disfrutando sin dudas de una jornada muy buena y el comienzo de la primavera que se vino. Río Grande con todo. Bueno chicas, festejando la primavera que se vino con todo el sol acá divino. Ré lindo, así que nos preparamos unos matecitos y vinimos a disfrutar un poco de la plaza. ¿Cuántos años tienen chicas? 18. O sea que la escuela ya está terminando. Eh, más o menos queriendo, 19 yo tengo. ¿El último año? Último año, así que disfrutando la full. Nuestro último día del estudiante. Bueno. ¿En el colegio? ¿A qué colegio vamos? A la Cepet. ¿Hicieron estudiantina? ¿Todos estuvieron ahí festejando? Fue nuestro último día de estudiantina. La verdad que la disfrutamos un montón porque, nada, hay que disfrutarlo. Es la última. Así que es re lindo. Traemos esta propuesta a la Plaza de los Animales. Años anteriores hicimos algo un poquito más grande. Pero este año apostamos a promocionar los DJs que van a estar el próximo 22, 23, 24 y 25 de octubre. En lo que es la serenata de ellos, de los chicos de sexto. Así que, como verán, fueron convocados para pasar una tarde de mate, escuchar un poquito de música. Así que, nada, acompañándolos en esta tarde. Lo bueno es que nos acompañó el sol, el clima. Y ahora compartir unos ricos mates con ellos. Y, bueno, la verdad que estamos muy contentos porque nos siguen, nos acompañan. Y eso es lo bueno, que el pibe se sienta contenido, que sepa que estamos los adultos para acompañarlos en lo que sea.